Me devuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad de la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ahora vamos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.